Mírame Y aunque habrá que vendarme la vida No es preciso que me tenga que morir ¿Para qué? Si es mejor tener un buen recuerdo Y pensar que me hiciste feliz Y volverte a mirar de frente Y sentirme lejana Pero cierta Vaya suerte que me doy Cómo se iluminaba todo Cuando llegaba hasta mis ojos El amor con la forma de tu cuerpo Tanto dejaste en mí Que supe hacerme otro corazón Y amándote Llega a conocerme Y yo sigo siendo la misma Con algo más de amor para los otros Y algo menos desierto en la sonrisa Recuérdame sin ti Piénsame justo como te vas Amándote Cómo me doy Cómo me ves Cómo soy Música 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 Como se iluminaba todo Cuando llegaba hasta mis ojos El amor con la forma de tu cuerpo Tanto dejaste en mí Tanto dejaste en mí Que supe hacerme otro corazón Y amándote Y amándote Y amándote Llega a conocerme Y yo sigo siendo la misma Con algo más de amor para los otros Y algo menos desierto en la sonrisa Recuérdame sin ti Piénsame justo como te vas Amándote Cómo me doy Cómo me ves Cómo soy Cómo me doy Cómo me ves Cómo soy Cómo me ves 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 De rocas y de tierra. Cuando me conduzcas, no me apartes del acantilago o el desastre. Déjame correr la misma suerte del que caminara con la muerte. Pero cuando subas a mi cuerpo, asegura que ya esté despierto, amar es como rodar un coche. Por el precipicio de la noche y ante tal peligro es muy humano, quererte de riendas en las manos. Música 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 Tu pelo con mil olores y con su brillo de estrellas. Música 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 Amor mío no te vayas, que no quiero verme sola otra vez. Amor mío no te vayas, que lloro. Amor mío no te vayas, que lloro. Música 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 Una mañana en el monte, sembró su horizonte, con buenas radios. Música 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 llegaban a él, fue la primera victoria que tuvo la fe. Por giro de monte adentro, ¿de dónde viene el amor? Con este soplo de viento ya amaneció. Guajiro, mano de tierra, guajiro, buen corazón. Aunque me voy de la sierra, soy labrador. En la montaña hay un brillo, que viene del brillo, sendero mejor. Cabido abajo no hay flores más, llegan olores y ruidos y luz. El sol me tiende su trampa, me deja sentado sin agua y con sed. Alguien me ayuda, no hay duda, que voy a volver. Guajiro de monte adentro, ¿de dónde viene el amor? Con este soplo de viento ya amaneció. Guajiro, mano de tierra, guajiro, buen corazón. Aunque me voy de la sierra, soy labrador. Guajiro, mano de tierra, guajiro, buen corazón. Aunque me voy de la sierra, soy labrador. Guajiro, mano de tierra, guajiro, buen corazón. Quiero hablar contigo, antes que me vayas. Quiero preguntarte por aquellas cosas que hubo entre tú y yo. Dime si la luna dejó de ser luna, si acaso está muerto o es que ya no alumbra como ayer el sol. Yo sé que lo nuestro no ha de volver nunca, que sólo el recuerdo de cosas pasadas queda entre los dos. Y a pesar de todo, quiero hablar contigo, para que me digas si sientes la misma soledad que yo. Yo sé que lo nuestro no ha de volver nunca, que no alumbra como ayer el sol. No ha de volver nunca, que sólo el recuerdo de cosas pasadas queda entre los dos. Y a pesar de todo, quiero hablar contigo, para que me digas si sientes la misma soledad que yo. Mi brisa hacía de calmar con el brotar de tu risa. Y la noche será un puñal bordado de mil caricias. Nada podrá faltar en el cruzar de miradas que se vendrán a apagar cuando entere la madrugada. Dime dónde cantar, dime qué hago con esto, cuánto debo esperar porque llegue el momento. Dime dónde cantar, dónde está la alegría, yo la voy a esperar a pesar de los días. Mi brisa hacía de calmar con el brotar de tu risa. Y la noche será un puñal bordado de mil caricias. Nada podrá faltar, nada podrá faltar en el cruzar de miradas que se vendrán a apagar cuando entere la madrugada. Dime dónde cantar, dime dónde cantar, dime qué hago con esto, cuánto debo esperar porque llegue el momento. Dime dónde cantar, dónde está la alegría, yo la voy a esperar a pesar de los días. Dime dónde cantar, dime qué hago con esto, cuánto debo esperar porque llegue el momento. Dime dónde cantar, en mi piel no contesto, cuando vengo a esperar, porque vengo a ver el momento Dime dónde cantar, porque es tan alegría, porque es tan alegría, a pesar de los días Dime dónde cantar, porque es tan alegría, porque es tan alegría, porque es tan alegría, porque es tan alegría Dime un rico golpe de tambor, dime una canción pa' descargar Suenen una trompeta y un bongo, hagan de mi canción un despertar Suban por mis peregones el sabor, rico de calenturas y de paz Traigan en un mensaje el canto, lo que nos da el caribe tropical Rompe este coco, tomas a ojo, brinda como un cinzón de temprano Dame tu abrazo, toma este beso y no le ponga precio mi hermano Dame este coco, tomas a ojo, brinda como un cinzón de temprano Dame tu abrazo, toma este beso y no le ponga precio mi hermano Suenen una rumba de cajón, bailen un merengue apandichao Toquen una plena con sabor, háganme con los ritmos de lirar Une a mis manos tu calor, une a mis cantos tu cantar Esta tierra tiene un solo sol, que brilla y se llama libertad Rompe este coco, tomas a ojo, brinda como un cinzón de temprano Dame tu abrazo, toma este beso y no le ponga precio mi hermano Rompe este coco, tomas a ojo, brinda como un cinzón de temprano Dame tu abrazo, toma este beso y no le ponga precio mi hermano Rompe este coco, tomas a ojo, brinda como un cinzón de temprano Dame tu abrazo, toma este beso y no le ponga precio mi hermano Y ponte a bailar un son que estás tomando, saoco, saoco. Pero dentro de este coco tomas, saoco. Y me acabo un cizote temprano, dame tu brazo, toma este beso y no le pongas. En la noche la guitarra desbaratando silencio y enhebrando al mismo tiempo de estrellas la madrugada. Vivir o morir mañana, alentados por el tiempo. El sonido es el silencio y el silencio la guitarra. Mi vida toda es el tiempo en que canta la guitarra. Mis días todo el silencio cuando la guitarra calla. Mi vida toda es el tiempo en que canta la guitarra. Mis días todo el silencio cuando la guitarra calla. Mis días todo el silencio cuando la guitarra calla. Mis días todo el silencio cuando la guitarra calla. Que el sonido es el silencio en que canta la guitarra. Mis días todo el silencio cuando la guitarra calla. Mi vida toda es el silencio cuando la guitarra calla. Mi vida toda es el tiempo en que canta la guitarra. Mi vida toda es el tiempo en que canta la guitarra. Mis días todo el silencio cuando la guitarra calla. Mis días todo el silencio cuando la guitarra calla. Nadie sabe de mi corazón Ni el instante en que puede cantar Si explota, se cansa o levanta la voz Nadie sabe de mi corazón Nadie sabe si vive feliz O prefiere una humana ración Si rompe en los bosques o llora de amor Nadie sabe de mi corazón Mi corazón es un guardián Una guarida, un manantial Mi corazón, como el que más Sufre de guerras, de soledad Nadie sabe de mi corazón Es un viejo, es un niño Que le deja historias repletas de sol Nadie sabe de mi corazón Mi corazón, como el que más Sufre de guerras, de soledad Mi corazón, como el que más Sufre de guerras, de soledad Sufre de guerras, de soledad Sufre de guerras, de soledad Fue tan hermoso Fue tan hermoso regresar A la cosecha Después que el tiempo mejoró Las madrugadas Qué bueno ha sido despertar Sobre la almohada Sobre la almohada que soñé Cuando el amor y la canción Nos esperaba Hay que cantarle un homenaje A la sonrisa De aquel ancestro soñador Que en la garganta Dejó su pétalo mejor Para que hiciera florecer Alguna vez El corazón y la esperanza Cantar, cantar, cantar Con la necesidad De la primera vez Cantar, cantar, cantar Para llegar a ser Como una sola voz En cuanto sabe a realidad Cantar, cantar, cantar La maravilla De aventurarse A hacer canción Y hacer guitarras La de la brisa Por amar Y el corazón Se vuelve un mágico volcán Y arranca el grito De esperanza Cantar, 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 cantar Cantar, cantar, cantar Con la necesidad De la primera vez Cantar, cantar, cantar Para llegar a ser Para llegar a ser Como una sola voz Cantar, 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 cantar Cantar, cantar, cantar Cantar, cantar、 cantar Cantar, cantar, cantar Cantar, cantar ¡Gracias! 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 Hay todavía una canción Albrotando el curso De mi pensamiento Hay todavía una canción Precipitando acciones Reclamando tiempo Hay decisiones que tomar Hay problemas que afrontar Hay asuntos que merecen atención Y yo he conquistado todavía Algo de este día Para una canción Hay todavía una canción Que es casi como un himno Porque tú regresas Hay todavía una canción Para ese amor tan lindo Que tú me confiesas Y si al momento de escuchar Te conmueve mi cantar Guarda un poco de emoción Hay por lo menos todavía Letra y melodía Para otra canción Hay decisiones que tomar Hay problemas que afrontar Hay todavía una canción Para ese amor tan lindo Que tú me confiesas Y si al momento de escuchar Te conmueve mi cantar Guarda un poco de emoción Guarda un poco de emoción Hay por lo menos todavía Letra y melodía Para otra canción Para otra canción Te conmueve mi cantar Y si al momento de escuchar